El pasado 23 de abril se conmemoró el Día del Idioma, una fecha para resaltar y reconocer la riqueza cultural y lingüística del español. En Sonzón, para resaltar la fecha, las instituciones educativas realizaron diferentes actos, como fue el caso del técnico industrial. Los docentes, padres de familia y niños de la básica primaria del técnico industrial, por ejemplo, realizaron muestras de los mitos y leyendas que se han transmitido de generación en generación a través del lenguaje escrito y oral. Un día muy importante porque justo es este el que nos permite comunicarnos, entendernos y comprendernos con los demás. Entonces, a nivel de primaria, preparamos leyendas y mitos colombianos. Entonces fue, digamos, una diversidad de expresiones en torno al lenguaje que se hicieron en nuestro colegio. Lo mejor es como esa participación no solo de los niños, sino ese apoyo de los padres de familia. Porque, por ejemplo, en lo que montamos relacionado con las leyendas y los mitos, las escenografías que se vieron fueron fantásticas. Para los niños fue valioso resaltar la fecha a través de los mitos y leyendas del país y, además, conocer la riqueza del idioma español. Ayer estábamos presentando el Día del Idioma Español. El Moan fue un compañerito llamado Antonio Romero. Entonces, empezamos bailando. Después que empezamos bailando, nos hicimos al borde del río y las mujeres lavábamos ropa y los hombres pescaban. Después pusieron la leyenda del Moan. Después les quitó los pescados a los pescadores y nos tocaba las caras a las lavanderas. Bueno, hicimos como la leyenda de la patasola. En una pequeña casa en las montañas de la región mandalena, vivía un hombre llamado Miguel y su esposa Esperanza. Junto a sus cinco hijos. Era una familia muy feliz y unida, aunque Miguel era muy coqueto con otras mujeres. La leyenda de la patasola sigue siendo recortada como una atorbencia contra la infieledad en las montañas del mandalena. Nosotros representamos la leyenda de Bachué. Bachué también era la madre de la tierra, de la humanidad, porque ella repobló. Se transformaba en serpiente cuando iba a buscar, en búsqueda de sus hijos. Bachué les enseñó también a las hijas y algunos hijos cómo moldear el barro, coser las cestas. Si nosotros no nos comunicamos, pues parejemos así sin nada de hablar, sin nada. Y nosotros necesitamos leer para aprender. Hizo una leyenda llamada la princesa Zulima, que trataba de que unos españoles llegaran al territorio de los indígenas. Y yo era el cacique, entonces mi hija se enamoraba de Fernando, del jefe español. Entonces yo comandaba la guerra. El idioma para mí es importante porque a través del idioma nos podemos comunicar. Leer los libros en el día del idioma es para aprender. Para los docentes la lectura, escritura y la oralidad es fundamental en la formación de los niños y jóvenes. Aquí estamos plenamente convencidos de que la lectura es el camino para los demás aprendizajes, ¿cierto? Y obviamente la lectura es una de las habilidades de nuestro lenguaje. Y qué más hermoso que nuestro idioma español. Y obviamente, pues claro, es resaltarlo, es inculcar en ellos. Y pienso yo que si uno como maestro hace estas cosas, el ejemplo es el que arrastra también. Entonces, por eso, y definitivamente aquí en este, yo lo llamo la alcancía porque es muy pequeña nuestra primaria. Aquí tratamos de resaltar esos valores en los niños y de, digamos, de inculcar en ellos como que no queden con esos talentos guardados, sino que salgan adelante con ellos. Sin rindrón a cuejos, hay una mañana, muy tieso, muy maco, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero y cistado y chupa de moda. Muchachos, no salgas, le gritan mamá, él hace un gesto y el oronto se va. Ven, ven, a arruñar ratona, a abradón cachera y a aracominora.